Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a la manzana mordida y a un vídeo bastante bastante importante porque hoy por fin os puedo mostrar el primer mercado de aplicaciones alternativo al App Store si amigos ha llegado el día y además un mercado de aplicaciones que aunque a día de hoy no tiene muchas aplicaciones tiene una que es bueno un antes y un después nunca mejor dicho porque quién nos iba a decir que íbamos a poder jugar a Pokémon a Golden Sun a Super Mario en fin a clásicos juegos de Game Boy en nuestro iPhone en cualquier lugar y sin ninguna limitación seguramente hace cuatro días nadie pensaría que esto fuese posible pues ya lo es en fin todo viene a raíz de lo que os conté ayer ayer subí un vídeo de iOS 17.5 beta 2 y dije que la primera y principal novedad de esta versión es que Apple ya daba permiso para poder realizar la instalación en nuestros iPhone de aplicaciones alojadas en la página web de desarrolladores autorizados y dicho y hecho apenas 24 horas después ya tenemos disponibles con nosotros la Alte Store la Alte Store es un mercado de apps que va a alojar aplicaciones en él de acuerdo y que se instala de una forma que ahora os voy a mostrar ya os vengo avisando en mis vídeos de noticias sobre la posible llegada más pronto que tarde de esta tienda alternativa y mira ha sido al final mucho antes quizás de lo que pensábamos el creador de esta tienda Rily Testut ha hecho un comunicado en su blog explicando que inicialmente incluirá dos aplicaciones el emulador Delta que ahora os mostraré y de verdad os va a encantar y luego también una aplicación que sirve de gestor de portapapeles se llama Clip y que requiere de una donación por Patreon para poder instalarla más adelante durante el año ha explicado que va a abrir esta tienda a aplicaciones de terceros ya que bueno al final es una tienda que tiene un enfoque algo diferente a la App Store tal y como la conocemos también explica en este comunicado que las aplicaciones en la Alte Store son auto alojadas por los desarrolladores y que es un mercado descentralizado es decir que no hay un directorio central sino que los usuarios sólo ven aplicaciones de las fuentes que han agregado explícitamente está principalmente como no podía ser de otra forma orientado a aplicaciones pequeñas e independientes que no podrían existir en la App Store por sus reglas como por ejemplo serían los emuladores o recreaciones de versiones de iOS antiguas en fin vamos a meternos si queréis en la App Store y os empiezo a mostrar antes nos vamos a ir a su web vale desde la que vamos a poder instalar esta tienda lo primero que debéis saber es que para poder instalarla debemos pagar una suscripción de un euro con 50 al año más impuestos en España creo que me costó un euro 80 la verdad que bueno esta es una tarifa comprensible si tenemos en cuenta que Apple cobrará a estos desarrolladores 50 céntimos por instalación una vez se supere el millón de descargas por tanto si queremos apoyar a estos desarrolladores no nos cuesta nada por pagar esta pequeña suscripción que al año es irrisoria precisamente ayer mientras me suscribía después de ver el partido del Real Madrid grabé el proceso de instalación y bueno este es bastante sencillo una vez haces el pago le daríamos al botón de descargar entonces iOS nos saltará una notificación un pop-up en el que nos pide que permitamos la instalación de la tienda para ello nos iríamos a los ajustes del iPhone y desde aquí nos saldrá la opción de permitirla una vez lo hagamos y le volvamos a dar al botón de descargar nos saldrá ya la hoja descriptiva previa a la instalación desde la que podremos confirmarla y listo ahora ya podríamos meternos en la alt store y empezar a disfrutar de ella me vais a permitir que ahora mientras os explico un poco cómo es esta tienda alternativa vaya mirando un poquito el iPhone aunque os iré poniendo recursos para que lo veáis con más detalle en fin nada más meternos vemos el banner principal donde nos hablan efectivamente de que la alt store ya ha llegado el precio de esta y nos da unas pequeñas pautas por si somos nuevos en esta tienda y tal bueno al principio ya digo nada más instaléis esta tienda vais a ver que no tiene apenas un catálogo como tal tiene dos aplicaciones la que os he mencionado de emulación que se llama Delta y la de el portapapeles que se llama clip vale luego si nos metemos por ejemplo en Delta vamos a poder ver una descripción muy al estilo de las descripciones que tenemos en la tienda de Apple podemos ver unas imágenes descriptivas de lo que hace la aplicación y luego podríamos ver una descripción también detallada de la misma pero ahora volvemos después al emulador Delta y os muestro con más detalle como veis abajo tenemos la sección de fuentes como os decía vamos a poder instalar aquí las fuentes que nosotros queramos es decir no vamos a ver aquí todas las aplicaciones que se vayan alojando sino que va a servir un poco como repositorio para que nosotros podamos ver aquí las fuentes de los desarrolladores que nos interesen luego tendríamos un buscador donde podríamos filtrar por categorías o por novedades etcétera podríamos ver desde la otra pestaña las aplicaciones que tenemos instaladas y luego tendríamos unos ajustes desde los que por ejemplo podríamos conectar nuestra cuenta de Patreon con la que poder gestionar las donaciones que nos permitirán instalar aplicaciones que requieren de donación como os he mostrado antes que sería el caso de clip pero bueno vamos a hablar del emulador que es quizás uno de los principales atractivos y por los que yo creo que efectivamente merece la pena la instalación de esta alt store nos metemos primero en la descripción de este emulador en su ficha y es muy interesante porque para empezar no es un emulador que se limita solo a Game Boy como veis soporta juegos de Nintendo Super Nintendo Nintendo 64 Game Boy Color Game Boy Advance Nintendo de DS y además anuncia la llegada de más en el futuro pero ojo porque esto me ha parecido también muy interesante y es que este emulador soporta controladores de consola para poder jugar a estos juegos de una forma muy cómoda por ejemplo con nuestro mando de la Play 4 de la Play 5 Xbox etcétera además tiene algunas funciones como por ejemplo compatibilidad con Airplay para poder jugar transmitiendo la imagen a nuestra tele y eso la verdad que me parece muy interesante porque como veis es un emulador que ya nace bastante completo en características le vamos a dar a abrir y como veis la interfaz no tiene mucho misterio en mi caso veis que ya tengo tres juegos cargados en este emulador porque estuve haciendo algunas pruebas anoche y ahora os los voy a mostrar tenemos un menú arriba a la izquierda desde el que vamos a poder ajustar los controles también todo lo que tiene que ver con la interfaz de la aplicación sincronización por si queremos en el futuro guardar nuestras partidas para jugar en el futuro y mantener los datos cuando cambiemos de iPhone etcétera pero bueno nos vamos a meter en un juego véase por ejemplo el Pokémon Esmeralda y como veis nada más meternos en el juego el emulador nos carga una pequeña interfaz para simular los botones de nuestra consola Gameboy Advance y luego tiene algunas opciones que podemos ver desde el botón menú por ejemplo podríamos guardar partida desde aquí cargar una partida también desde el botón de cargar podríamos incluso cargar trucos que luego podamos aplicar en el juego usar un modo acelerado para poder pasar rápidamente pues esos diálogos etcétera y bueno tenemos la opción también de darle a main menú para volver a la pantalla anterior o podríamos darle también al botón de Resume para volver digamos al juego en fin la verdad que está bastante bien en cuanto a funciones no le falta de nada yo por ejemplo tengo ya una partida cargada así que bueno yo la estaré poniendo ahora mientras hablo y la verdad que se mueve fantásticamente bien las cosas como son yo no tengo ahora mismo ningún pero que ponerle los juegos obviamente para poder usarlos tendríais que haberlos descargado previamente e importarlos desde el menú superior derecho que nos permite por ejemplo importar desde la aplicación de archivos vale pues vosotros desde ahí cargaríais el archivo dependiendo de la consola pues por ejemplo en mi caso sería Gameboy Advance pues un formato .gba y listo y se cargaría en la aplicación y podríamos empezar a funcionar con ella pero ya digo estaréis viendo mientras hablo cómo se mueven los juegos he estado jugando a Pokémon Esmeralda me instalado Golden Sun que para mí es uno de los clásicos unos RPGs que en su día no puede jugar y que ahora obviamente voy a poder disfrutar también tenemos por ejemplo el rojo fuego fin lo bueno es que al final estamos limitados a un catálogo enorme que es el de Gameboy o el de todas las consolas que soporta este emulador no a ver como podéis imaginaros por razones obvias de copyright y derechos no puedo explicar en este vídeo cómo podéis instalar juegos en este es decir o más bien cómo podéis descargarlos para luego instalarlos pero sí que lo puedo hacer en nuestro canal privado de Telegram ya sabéis que Telegram no tiene censura así que si queréis os invito a que os unáis a la manzana mordida plus ya sabéis nuestra página web desde la que vais a poder apoyar el proyecto de la manzana mordida para hacerlo sostenible a largo plazo y en el que ofrecemos un podcast exclusivo cursos tenemos regalos todas las semanas o sea todas las semanas todos los meses ya quisierais todas las semanas y también nuestra comunidad de Telegram con la que como digo entre todos nosotros podemos ir interactuando y ahí pues no tendría problema en decir pues mirad podéis probar esta página para descargar y probar este emulador es más es que ya entre varios de vosotros os estáis ayudando me consta así que nada amigos poquito más decidme qué os parece la llegada de este aldestol pero esto es sólo el principio y si ya nos parece wow imaginaos lo que podría llegar a venir en el futuro en fin si os ha gustado ya sabéis podéis dejar vuestro me gusta suscribiros para no perderos ningún vídeo y mañana volvemos con el recopilatorio de noticias donde os pondremos al día de toda la teoría de apple porque ya sabéis somos la manzana mordida yo soy fernando y prometo hacerlo chao ¡Gracias!